Sí, sí. Tiene el pulque que está ahí en el cachete. Chuchita, déjalo ahí entonces. Ponla en la... Llévalo a la entrada de la casa. Llévalo a la entrada de la casa. Para allá. Llévalo allá. Ponlo allá. Ya, levántate. No pasó nada. Ok, llévalo a la entrada de la casa. Ven, párate. Párate, Bianca, párate. Párate. Ah, sí. Llévalo para allá. Llévalo para allá. Llévalo para allá, mi amor. Allá. Allá. Jálalo. Ajá, con fuerza. Llévalo, llévalo. Llévalo. Llévalo, sucio. Ven. Allá, Bianca, para allá. Para la puerta. Llévalo para la puerta. Dale. Llévalo. ¿Ah? Llévalo. Llévalo. Llévalo para allá. Llévalo. Llévalo. Es muy pesado. Tete. Tete. Llévalo. 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 Voy. Dime, mi amor ¿Ce te? Bye Bye